Bueno, pues decirle que no precisamente una oposición. Es una oposición pero responsable, en el sentido de que, si bien es cierto, como regidor, me queda bien claro que tenemos un compromiso y una obligación con la ciudadanía, porque nos debemos a ellos. De antemano agradecer todo el apoyo para ser su representante popular y que tengan la plena seguridad que buscaremos las coincidencias para buscar los mejores acuerdos que sean en beneficio de la ciudadanía. Sí, como usted lo dice, efectivamente nos encontramos en la oficina de regidores. Ahí estamos prácticamente de las 9 de la mañana, de las 2 de la tarde, en la oficina. Pero nos pueden localizar en cualquier momento. Ahí tenemos ahí algunos teléfonos. Y decirles que a todos los ciudadanos que pueden acercarse con nosotros, estamos en la mejor disposición de asesorarlos, de apoyarlos en proyectos, en lo que requieran. Bueno, pues decirles que esta visita de la diputada federal es muy importante para el municipio de Tlaxco, en razón de que, bueno, pues hay que reconocer la labor social que está haciendo en beneficio de todos los tlaxquenses. La verdad es digno de reconocer, aquí lo ha comentado, que ha bajado muchos recursos y bueno, pues aquí se encuentran plasmados dentro de estas canchas que estamos aquí presenciando. Sí, decirles que, pues los invito a que se sumen al trabajo, con la finalidad de entablar buenos acuerdos y que tengan trascendencia en la vida pública de nuestro municipio y que tengan la plena seguridad que, si hay esa voluntad, vamos a sacar adelante nuestro municipio. Muchísimas gracias a su canal, decirles que, pues, qué bueno que haya esa apertura para que la ciudadanía se informe de lo que estamos haciendo en el ayuntamiento. Muchas gracias, director. Gracias.